Continuamos Y seguimos bailando Toda la banda, papadito Somos de la bonita Producciones Brian, Brian, saludo Este señor Hasta la chiquita Siempre los mejores eventos Y seguimos saboteando Como grito esta noche Seguimos saboteando Echale pariente Saludos Saludos Chico compadre Vamos a desarrollar esta noche Ajo Amigos, amigos De esta noche nos saludamos Los invitamos a bailar Con el rey de la bota Y reclutinca Y mira como les zapatean Ahí, mira como les zapatean Papadito Ajo la banda Ajo la banda Ajo la banda Está paseando, bonito Con la gaza de Guaitlán Les saluda A la gaza de Chiquitlán Oiganos Con el superamor A todas las bandas, compadre Amigos, señor Carajal A la gaza de Carrizal Vamos a bailar, bonito Y qué bonito lo ponen Super Super Amor El pitaste de Irán Como les zapatean La diferencia de Hidalgo Charly Zulupo Super Super Amor A toda banda A toda banda A toda banda Y... ¡Sapateate! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cállate, cállate 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 Cállate